¡Ay, camina! Banderas de Portugal, si es bandera de... ¡Ay, no! ¡Me la puedo creer! ¿Cómo saben? Salió... Don Comedias. Ah, digo... Don Cristiano Ronaldo. No. Sí, chicos, salió Cristiano Ronaldo en este evento de los Flashback y salió con 114 de GRL. Así que el día de hoy vamos a abrir muchos sobres para conseguir... Sí, al comandante, a Don Comedias. Digo, a Cristiano Ronaldo, al bicho. ¡Al sí! Y quiero que comente para ustedes quién es mejor. ¿Cristiano Ronaldo de los Flashback de 114 o Messi de los U2 de 115? Así que, chicos, vayan a comentar para ustedes quién es mejor. Ya saben, ¿no? Messi. Messi, Messi siempre es mejor. Y ya estamos aquí en el FIFA Mobile y nos da un jugador de 107. ¿Quién? ¿Quién será, chicos? A ver, vamos a ver. A ver, a ver. ¡Ay! Nos dio a Harry Maguire. Nos regalan a Harry Maguire de 107 de GRL. A ver, aquí hay un sobre. Y nos dan 300 mil de moneda. Bueno, a lo que vinimos, chicos. ¿Dónde están los Flashbacks? Y vamos rápidamente. Uf, aquí está. Yo creo que está aquí Cristiano Ronaldo. A ver. Está aquí, chicos, Cristiano Ronaldo de 114 de GRL. Y miren, de ritmo tiene 133. Tiro tiene 150, pase 118. Está muy bien, Cristiano Ronaldo. A ver. Y quiero ver las posibilidades de cuánto es para que nos salga. Uf, no. Es menos un por ciento, chicos. O sea, es menor a un por ciento, mejor dicho. No, está difícil de que salga. Como pueden ver, aquí podemos abrir 10 sobres. Solamente 10 sobres. Y en este lado, igualmente 10 sobres. Si no, no sale aquí, chicos. Estamos perdidos. No. O sea, en total tenemos 20. 20, chicos. Así que empezamos. Vamos a empezar con el gratis. Vale, a ver. Se imaginan que me salga aquí, chicos. Editor, pon una música épica. Porque aquí puede que nos salga. A ver. Como pueden ver, aquí nos dan fichas de entrenamiento. 20 por 20, chicos. Así que no, 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 no. Así que vamos. A ver. Vamos primero. Vamos a gastar todos estos fijos points que tenemos. Y después vamos a recargar. Así que empezamos. Vamos con un giro. Con el primer giro. Vamos a ver qué dice. Camina. Ay, camina. Banderas de Portugal. Si es bandera de... Ay, no. Me la puedo creer. Ay, pensé que era. Chicos. Pensé que por un momento era Cristiano Ronaldo. Pero me dio a defensa, chicos. José Fonte, chicos. José Fonte nos da de 111. Ya. Estamos empezando muy bien. 111 de JRL. A ver, a ver, a ver qué más. Y vale 70 millones. Uf, chicos. Está muy bien. Vamos por otro. A ver, a ver. Estamos bien, chicos. Estamos muy bien. Así que vamos por otro. A ver, a ver. Banderas de Portugal. Camina, 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 camina. Banderas de Portugal, por favor. No, Galés. ¿Quién? Medio campo. ¿Quién? Ramsey, chicos. Ramsey de 109 de JRL. Y vamos a ver cuánto vale. Uf, 28 millones. Ya, ya. Vale, vale. Vamos por otro. Vamos por el tercer sobre. Vamos, por favor. Tiene que salir aquí Cristiano Ronaldo. Te lo pido. Y nos dan 2 millones 250 mil de monedas. No. Ah, qué estafa. Y a ver, a ver. Aquí no nos dan jugador. Vale. Vamos por otro. Por favor, ¿qué me sale aquí Cristiano Ronaldo? ¿Qué me sale el bicho? Por favor. Por favor, FIFA Mobile. Hazme. No. Esto ya está siendo estafa. Bueno, esto ya es estafa, chicos. Nos están estafando FIFA Mobile. Y no nos dan ningún jugador. No. No, en serio, chicos. No inviertan en este juego. Vamos a lanzar 2. ¿Qué 2? 3 sobres. ¿3 sobres para qué? Para poder conseguir a Cristiano Ronaldo. A ver, camina o no. Camina, por favor. Bandera de Portugal. Español, maldita sea. Español. MD. Del Valencia. Y es... Samu Castillejo, chicos. Samu Castillejo de 109 de Jerele. Esto es una estafa, chicos. No, no inviertan en este juego. A ver, a ver, a ver. ¿Qué jugador nos da aquí? Y miren. He abierto 3 sobres y solamente me da un jugador. No, qué estafa. Me siento estafado. Bueno, seguimos. Vamos, vamos, vamos. A ver, 2. 2 sobres. 2 sobres. Vamos a abrir. Vamos, por favor. Cristiano Ronaldo. Camina, por favor. Portugal, Portugal, Portugal. No, maldita sea. No. MCO. Del Mónaco. Y es... Otra vez. Golovín, chicos. De 109 de Jerele. Y a ver si nos da otro jugador. Y no, no nos da ningún jugador, chicos. No, esto es una estafa. Como puede ver, compré más FIFA Points. 7500. A ver, a ver, a ver aquí. Uf, camina. A ver, esto es de los Tots. España. Delantero, no me digas que es... Sí, Álvaro Morata. Sabía, chicos. Álvaro Morata nos da de 109 de Jerele. ¿Para qué me sirve este jugador? Maldito tronco. Eso no vas a poner, editor. ¡Oblígame, perro! Vamos por este último sobre. Bueno, vamos por el último sobre. Después nos pasamos al otro. Chicos, qué estafa. Miren. 1.280.000. No. Chicos, esto es... En serio, una verdadera estafa. Y aquí no nos dan jugadores. Chicos, ya terminamos esto. Miren, miren, miren. Ya hicimos los 10. Bueno, ya abrimos los 10 sobres. Ahora vamos por este. Donde dicen flashback B. A ver, ¿será que aquí nos sale? A ver, a ver, a ver. Uf, qué buenos jugadores. Uf, a ver, a ver, aquí. Pero igual, el porcentaje es menor a 1%. Menor a 1% de que nos sale Cristiano Ronaldo. A ver, vamos a intentar. Empezamos con un sobre. Solamente con un sobre. A ver, a ver, a ver. Empezamos con un sobre. Y nos... 1.280.000. Qué estafa. Vamos a abrir dos sobres. Dos sobres, chicos. Porque en uno creo que no va a salir. Vamos, en dos sobres. A ver, a ver, a ver, a ver. Por favor. Por favor, te lo pido. Otra esperanza. Cristiano Ronaldo, por favor. Banderas de Portugal. Por favor, banderas de Portugal te lo pido. Banderas de Portugal. España, maldita sea. Otra vez. Extremo izquierdo, ¿quién? ¿Quién? Cristian Telo, chicos. Cristian Telo de 109 de JRL. No, ya para qué quiere este tronco. Y vamos a ver si nos da otro jugador. Sí, nos dio otro jugador de 108 de JRL. Vale, vale, vale. No pasa nada. Vamos, otro. Vamos por otro sobre. Un sobre. Un sobre. Solamente Cristiano Ronaldo. Te lo pido. Cristiano Ronaldo. Cristiano. Cristiano, por favor. Portugal. Alemania, maldita sea. MCD, ¿quién? ¿Del Bayern? Macaus, chicos, de 110 de JRL. Me dio un ícono. Está bien, chicos. Macaus de 110 de JRL. Un ícono. Un ícono que me da al fin. Algo bueno me dio. Al fin. Como pueden ver, vale 63 millones este jugador. Vale, vamos otra vez. Vamos. Otra vez. Uno, 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 por favor. Por favor, FIFA Mobile. Te lo pido. Tú sabes que yo siempre invierto. Vale, camina, camina, camina. Y... No, maldita sea. MC. ¿Y a quién será? Y a ver, vamos. Un jugador de 108. No. ¿Para qué quiera este tronco? Bueno, seguimos, seguimos. Vamos. 500 FIFA Points. Por favor, te lo pido. Aquí, Cristiano Ronaldo. Por favor. Sí. Vamos. Cuando dices sí, sale. Cuando dices sí, sale, chicos. Sale. No. Qué mentira, cracks. Y nos da a ver nada. No nos dio ningún jugador. ¡Joder! Vale, seguimos. A ver, 500 FIFA Points. Vamos, por favor. Aquí. Esta es una verdadera estafa. Vale, vamos. Los tres. Sí, chicos. Los tres vamos a abrir. Los tres sobres de una. No miro. Por favor, chicos. Todos dejen su buen like. Para que salga ahora mismo. Dejen su buen like. Vamos. Camina. Camina, chicos. Camina. No. Maldita sea de Inglaterra. Defensa central. ¿Quién? De la Roma. Smiling. Chicos, no. De 110 de JRL. A ver, a ver, a ver. Hay esperanza de que nos salga aquí abajo. No, solamente me dio a este jugador. Solamente me dio a este jugador, chicos. No. Es una estafa, cracks. Esto es una estafa. Miren. Es que es difícil. Es difícil de que salga. Miren. Aquí la posibilidad es, como les dije, ¿no? Menor a un por ciento de un jugador de 114 de JRL. Como pueden ver, ¿me salió este jugador? ¿Se puede vender? A ver, vamos a ver si se puede vender. Se puede vender. Yo lo vendo. No hay intercambios, ¿verdad? Creo que no hay intercambios de los flashbacks. No hay intercambio. A ver, vamos a ver aquí. Aquí. Aquí vamos a ver si se puede. No. Aquí. No, no se puede. Chicos, no se puede hacer intercambio. Así que yo prefiero vender a los jugadores que me salieron. Lo vamos a vender a este jugador, chicos. Lo vendo. Ahora sí. Vamos a ver. Esto y lo vendemos igualmente a este. Este jugador de 110, igualmente lo vendemos. Miren. Ahí, ahí. Ahí a la venta. ¿Y por qué? Chicos, ¿qué dicen? ¿Lo vendo o no? 72 millones. ¿Por qué? Lo vamos a vender, chicos. Lo vamos a vender. Lo vendo. Y a Mataos, igualmente. Sí. Lo voy a vender. Lo vamos a vender, chicos. Listo. Yo creo que con eso ya tomamos más dinero para mi cuenta. Estamos en mi otra cuenta. Y aquí vamos a intentar igualmente conseguir a Cristiano Ronaldo. Así que vamos a descargar FIFA Points. Aquí nos da un sobre. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. ¿Qué sobre será que nos da aquí? O sea, solamente me dio 7500 FIFA Points y 3 millones de monedas. Bueno, vamos. Abrimos. Vamos con uno primero. Solamente uno. Por favor, ¿qué me sale aquí? Chicos, qué estafa. Qué estafa. Uno queriendo conseguir a Cristiano Ronaldo y me sale con esto. Vale, a ver. Dos giros. Dos giros. A ver, a ver, a ver. Por favor. Por favor, te lo pido. No, chicos. Esto es una estafa. Tres giros de una. Vamos, por favor. Ya camina. Portugal. No, España. Maldita sea. Hostias. De Valencia y... Samu Castillejo, chicos. De 109 de JRL. No me va a salir, chicos. No me va a salir. A ver. No, efectivamente. Un jugador solamente. Solamente un jugador. A ver, vamos por dos giros. A ver, dos. Por cuatro sobres, mejor dicho. Vamos, a ver. Camina. Por favor, Portugal. Portugal. No. Chicos, esta es una estafa. Y miren qué jugador. Ramsey de 109. Y detrás de este... No. ¿Qué es solamente un jugador? Y monedas... Y monedas 3 millones. No, chicos. Esto es una verdadera estafa. Bueno, cambié de sobre. Ahora vamos por esto. Donde dice Flashback P. A ver, aquí. Los dos. Los dos de una. Digo, los cuatro. Cuatro sobres. Por favor. Por favor, te lo pido. Ay, no me la puedo creer, chicos. Extremo derecho. ¿Quién? Marega. Se parece a Lukaku y de 108. Chicos, esta es una verdadera estafa. No me sale Don Cristiano Ronaldo. Está difícil de conseguirlo. Está muy difícil de conseguirlo a Cristiano Ronaldo. Pues, ¿pa' qué te digo que no, Sissi? A ver, vamos. Último. 500 FIFA Points. 500 FIFA Points. Aquí, aquí sale. No, no va a salir. Francés. Lateral izquierdo. No, es un tronco. Sí. Clichy de 109 de JRL. No. Esta es una estafa, chicos. Esta es una verdadera estafa. Abrí varios sobres y no me sale ninguno. Cierto. Como vieron, abrí muchos sobres y no me salió Don Comedias. Pero, si este video supera los 10.000 likes rápidamente, mañana mismo me recargo más FIFA Points y conseguimos a Cristiano Ronaldo. Cueste lo que cueste. Pero me salieron jugadores buenos como Mataos de 110 y también otro jugador de 110 que ya lo puse a la venta. Bueno, me salieron buenos jugadores. Y bueno, chicos, ahora sí, yo me despido. Nos vemos en este video o en otro reto en FIFA. Mobile. Chao.